En el marco de las actividades de acompañamiento a los ingresantes 2017, hemos pensado un espacio de reflexión para trabajar justamente con los estudiantes en relación a los parciales. Creemos que es un tema nodular en el que debemos brindar algunas herramientas como para que los estudiantes previo al examen, durante el examen y luego del examen puedan hacer un proceso en el que se capitalice la experiencia y les ayude a anclarse en la universidad. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cómo será el abordaje? Bueno, el abordaje básicamente tiene que ver con la modalidad de taller, donde a partir de algunos disparadores, algún anecdotario sobre exámenes que hemos recabado, material que nos han facilitado los docentes, vamos a estar justamente revisando cómo los estudiantes abordan la preparación previa, los tiempos, el material, los recursos disponibles desde las cátedras, luego la instancia específica del parcial, cómo la llevan adelante, qué debilidades y fortalezas pueden estar identificando en todo este proceso y cómo se capitaliza la experiencia luego del parcial a partir de la evaluación que realizan los docentes y lo que significa participar de la instancia de revisión del parcial luego de la corrección propuesta por el docente. ¿Este taller es opcional? Sí, por supuesto. El espacio se abre a todos los ingresantes de ingeniería desde una modalidad opcional, entendiendo que justamente también desde el GAP y el GAT lo que proponemos es un trabajo autónomo del estudiante y por ello evaluarán la conveniencia de estar participando en el espacio.